Jesús, tienes algo que decir en defender a Melisa, que la dejen así, de esa manera. ¿Qué opinas? ¡No! ¡No siempre! ¡Pro! ¡Por YouTube! Luego de que Pamela López asegurara que Melisa Club tuvo un romance con Cristian Cueva, el futbolista de Sport Boys, Jesús Barco, recibió fuertes mensajes en sus redes sociales. Melisa Club. Cubrí conversaciones con ella que en su momento yo le encaricó de cuenta que tuvo encuentros con ella, que me había sido infiel con ella. Los usuarios no tuvieron piedad con el futbolista en los comentarios de un video publicado en el Instagram de Barco, donde se ve al jugador celebrar un gol y mandar un beso volado a Melisa. Este es mi casa, estoy con Pamela López. Vamos a iniciar una entrevista que espero poder pasárselas ahora en el programa. Nos vemos más tarde. Y el otro pidiendo perdón con qué joyita te quedaste. Ahora entiendo por qué quiso tener un hijo con este jovencito. O sea, le puso los cuernos a Ítalo y fue el amante de Cueva a la misma vez. Y encima jode a Farfán, esta tía es vivaza. Eres joven, talentoso, cumple con tu hijita y deja a esa señora antes de que te dé algo. Melisa ya parece Power Ranger, pero tú no estás incluida en la lista de los monstruos. Jesús Barco, estás a tiempo de separarte de la Melisa. Eres muy joven para estar con una mujer más que experimentada. Disfruta tu juventud y no te encierres por culpa de la señora. Fueron algunos de los mensajes que recibió Jesús Barco. Jesús, tienes algo que decir, defender a Melisa, que la dejen así, de esa manera. ¿Qué opinas? Melisa Club salió al frente para negar que haya tenido una relación íntima con Cristian Cueva, tal y como lo afirmó Pamela López en el programa Magali TV La Firme. Estoy seguro que esta noche se van a quedar de una pieza, porque se van a enterar de lo que nos ha contado Pamela ahora. Ya no los había contado antes, pero esta vez se atreve a decirlo con todas sus letras. Nombres de mujeres con las que estuvo relacionado Cristian Cueva. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Break. Por YouTube.